Vamos con temas de violencia hacia las niñas, niños en el país y es que sobre los casos de violencia sexual, agresiones hacia los niños en los últimos 10 años, de acuerdo a la investigadora también, Alejandra Cámara ha informado que de 244 casos registrados, solo 6 llegaron a sentencia en un periodo de evaluación que realizó esta fundación en 10 años. Estudio de rendimiento del sistema de justicia en la ciudad de La Paz en relación a casos de violencia sexual, niño, niña, adolescente. En este caso hemos obtenido nueve resultados interesantes. Uno de los más altos es el 48% de las causas se encuentran perdidas en el sistema de justicia. Eso quiere decir que físicamente no los puedes encontrar. Están en el sistema, pero físicamente no se pueden encontrar. Otro de los datos alarmantes es el 47% de los casos llegan a un rechazo y muchas personas piensan que eso ya terminó el proceso, ahí ya se quedó. Sin embargo, podemos ver que es un cuello de botella ya que con este rechazo se van a ir acumulando las causas en el juzgado y no van a tener una resolución. Es como en el caso de los chicos scouts, uno de los casos recientemente ha sido rechazado, cuando no había una correcta investigación, cuando hay prueba sustentable, de acuerdo a lo que mencionan las propias víctimas, para avanzar con este caso. Es un adolescente que después de haber sufrido un proceso tal vez de estupro, tiene cuatro abortos forzados o tres abortos forzados y se da un rechazo. Entonces esto implica para la sociedad también una sensación de que este delito no existiera, de que las adolescentes empiezan a tener la revolución de los mitos y que no se da. Otro de los resultados importantes es que el 2.5% llegan a una sentencia.